En medio de su gira, Beyoncé tuvo que ser rescatada en pleno escenario por una falla técnica. La gira de conciertos en los que se encuentra Beyoncé y su esposo Jay Seed es todo un gran espectáculo y claro, a pesar de la increíble producción que hay detrás, también puede haber uno que otro inconveniente y así sucedió este lunes en la noche con Beyoncé, quien tuvo que ser rescatada del escenario con una escalera en Polonia. Resulta que en medio del show, la cantante subió sola a un escenario móvil, el cual se eleva más alto que el resto del escenario para que el público la pueda ver mejor, pero cuando la producción intentó bajar nuevamente el escenario móvil no se logró por una falla técnica y la artista quedó atrapada en las alturas, por lo que tuvo que ser rescatada con escaleras de emergencia, algo que también se le dificultó un poco bajar por los tacones que tenía puestos. Sin embargo, luego de varios minutos y con la ayuda de su equipo de producción, logró bajar las escaleras y continuar el concierto como si nada hubiese pasado. Algo que ya es natural en la artista, continuar su show siempre a pesar de cualquier problema que se presente, pero esta no ha sido la primera vez que Beyoncé tiene un grave problema justo en sus conciertos. Creo que nunca voy a olvidar y ustedes también creo que deben recordar el momento en que se quedó atrapado el cabello de Beyoncé en un ventilador y tuvieron que cortarle el pelo para ser rescatada. A pesar de eso, la artista siguió cantando, a pesar de que tenía su cabello atrapado en el ventilador. ¿Se acuerdan de eso? Fue increíble. Bueno, ¿qué tal te pareció cómo Beyoncé reacciona a todos sus problemas técnicos en los conciertos? ¿Qué dicen ustedes? Déjenme saber todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios o en mis redes sociales. En la descripción te dejo todos los links. Pero todavía no te vayas sin haber visto todo lo que confesó Ariana Grande sobre las partes íntimas de su novio Pete Davidson haciendo clic a la derecha o mira cómo Dugalipa lloró en pleno concierto por problemas de salud haciendo clic a la izquierda. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.